Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy hablaremos de cómo empezar a trabajar como cajero para la plataforma financiera IRTM, para lo cual vamos a conocer un poco más sobre esta plataforma. ¿Qué es IRTM? IRTM es una plataforma financiera global que sirve como puente entre distintas monedas y sistemas financieros. Permite a las personas cambiar, depositar y retirar fondos en una amplia variedad de monedas digitales y tradicionales. Incluyendo criptomonedas como bitcoins, así como monedas fiduciarias como dólares estadounidenses, euros y muchas más. Además de facilitar intercambios de dinero entre diferentes monedas, IRTM también ofrece servicios como pagos peer-to-peer, transferencias internacionales y acceso a servicios financieros para personas en países donde la banca tradicional puede estar limitada o inaccesible. ¿Cómo puedo empezar a ganar dinero? Como cajero IRTM, tú podrás empezar a ganar dinero desde casa, completando transacciones de usuarios que desean realizar transferencias, retiros o agregar saldos. ¿Qué horarios se manejan? Puedes trabajar en la plataforma de manera independiente, con flexibilidad de horarios y desde cualquier lugar. ¿Cuánto dinero puedo ganar siendo cajero? Los top 1000 cajeros de IRTM ganan en promedio 750 USDC o 750 dólares al mes. Sin embargo, tú decides cuánto quieres ganar. Esto dependerá del número de transacciones que completes, el tiempo que le dediques y los métodos de pago con los que operes, ya que las comisiones varían de uno a otro. ¿Qué requisitos debo cumplir? Debes disponer de un computador o celular con conexión a Internet para poder conectarse a la plataforma. Un saldo inicial para depositar y poder completar las transacciones de los usuarios. Y por último, registrarse en el link que te compartiremos a continuación. ¡Suscríbete al canal!